Si solamente con llorar Se remediaran los problemas Sería fácil Si en cada lágrima se fuera La nostalgia y la tristeza Sería fácil Si con dormir cambiara todo en una noche Si al despertar ya no existieran otros reproches Sería fácil vivir Sería fácil Si no doliera el desamor O del amigo la traición Sería fácil Si se pudiera detener El tiempo y nunca envejecer Sería fácil Pero no es fácil Ya lo ves Somos humanos Sentimos todo y no podemos evitarlo Que hemos nacido por amor Y casi siempre por amor Es que lloramos No es nada fácil Si se tienen sentimientos Porque la vida no es como un libro de cuentos Y el que no siente su dolor Es solo por una razón Porque está muerto No...